Víctor Varela lo baila al estilo Merequeros ¿Qué me has hecho morenita? ¿Qué me tienes embrujado? Con tu carita tan linda me tienes enamorado ¿Qué me has hecho morenita? ¿Qué me tienes embrujado? Con tu carita tan linda me tienes enamorado Vente pa' acá mi morenita, vente pa' acá no me hagas eso Vente pa' acá mi morenita, vente pa' acá no me hagas eso Porque sabes que yo te quiero y aquí mi amor porque está preso Porque sabes que yo te quiero y aquí mi amor porque está preso Cuando te miro tan linda si supieras lo que siento Quisiera estar a tu lado metido en tu pensamiento Cuando te miro tan linda si supieras lo que siento Quisiera estar a tu lado metido en tu pensamiento Oye mujer tú eres tan linda Oye mujer tú eres hermosa Oye mujer tú eres tan linda Oye mujer tú eres hermosa Haberte conocido a ti es la experiencia más hermosa Haberte conocido a ti es la experiencia más hermosa Leonardo Pérez Leonardo Pérez en Canaguá Leonardo Pérez en Canaguá La experiencia más hermosa Haberte conocido a ti es la experiencia más hermosa Oye mujer tú eres tan linda si supieras lo que está